Hoy les voy a preparar una deliciosa malteada para eliminar el estreñimiento y el ácido úrico. Vamos a utilizar 100 gramos de cerezas naturales, le vamos a retirar el palito y las semillas. Aquí ya tenemos las cerezas, sin el rabito y sin las semillas. Vamos a utilizar medio vaso de leche, ¿qué leche? La leche que sea de su preferencia. Si usted es intolerante a la leche, si a usted no le gusta la leche, puede utilizar leche de almendras, de coco o bien agua. Vamos a la preparación, la vamos a licuar por varios minutos. Es importante dejarlo licuar por varios minutos. ¿Quiénes pueden consumir este licuado o malteada desde niños de un año de edad en adelante? Esta deliciosa malteada les ayuda a regular el ritmo cardíaco. Es rica en potasio, magnesio y ácido fólico. Si usted está embarazada o lactando, es ideal para usted. Si usted es una persona diabética o hipertensa, por supuesto que puede tomarla. Para las personas diabéticas o hipertensas, yo le sugiero utilizar leche de almendras o agua. Si usted padece de intestino perezoso, esta malteada les va a ayudar a regular el tránsito intestinal. Para eliminar y el ácido úrico. ¿Por cuánto tiempo se la pueden tomar? Se la pueden tomar durante dos meses, pueden descansar un mes y la pueden volver a retomar, ya que es una malteada deliciosa. Esta malteada se la pueden tomar en la mañana o bien puede ser su cena en la noche. Me lo voy a tomar. Esta malteada o licuado les va a encantar porque está exquisita. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.